Continuaremos atestiguando el razonamiento a favor que realizaron diferentes legisladores respecto del dictamen en materia de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Veamos. Con este dictamen hay un Congreso que tiene facultades claras respecto de los otros dos poderes de la ciudad, el Ejecutivo y el Legislativo, y constituye en ciencia política, lo que se llama en ciencia política, un nuevo régimen político. Es de verdad un momento histórico el que estamos viviendo, un momento en el que estamos ante un verdadero equilibrio de poderes y en el que se está haciendo el cimiento para definitivamente dar los pasos para dejar atrás al régimen presidencialista, al régimen de un solo hombre que finalmente esa es, ese es y ese deberá ser el derrotero que siga a nuestro propio país, hacer un equilibrio entre los poderes, una corresponsabilidad también, pero también un Congreso mucho más austero, un Congreso mucho más equilibrado y también un Congreso que reconozca la nueva composición. Aquí las diputadas y los diputados del nuevo Congreso serán reconocidos por su capacidad frente a la jefatura de gobierno que será en el 2018 y también frente al Poder Judicial, pero también frente, se reconoce aquí otro poder que no debe olvidarse que es el Poder Ciudadano porque también esta ley del Congreso da aliento y reconoce a la iniciativa popular como un elemento fundamental de la legislación. Por eso, compañeras y compañeros, yo hago este reconocimiento de nuevo. Diputado José Manuel Ballesteros, muchas felicidades, muchas gracias y felicitémonos todas y todos por estar en los albores de este cambio de régimen que está por llegar. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Muy buenas noches, estimados compañeros congresistas de esta Ciudad de México. Quiero iniciar felicitando y reconocer la labor que se hizo en esta Asamblea Legislativa de parte del presidente de la Comisión de Normatividad, el diputado Ballesteros, por haber tomado las propuestas de todos los grupos parlamentarios y sin duda alguna creo que vamos a caminar con una muy buena ley para el primer Congreso de este Estado. Felicidades a usted, presidente, y a todos los integrantes, a mi amigo y compañero que defendió mi propuesta dentro de su comisión, el diputado José Manuel Delgadillo. Muchas gracias, compañero. Esta ley no solamente viene a clarificar la nueva historia del Congreso de la Ciudad, viene a fortalecer los principios básicos que necesita nuestra capital, la transparencia, la rendición de cuentas y fortalecer un Congreso que no sea autoritario y que no sea de un régimen, sino que sea plural y que todas las expresiones partidistas, que todos los ciudadanos estén representados en este Congreso que futuramente será el primer Congreso del Estado de la Ciudad de México. Todo esto viene a raíz de la reforma política en donde por primera vez en la historia tenemos una Constitución, una Constitución que nos rige de una manera completamente diferente a partir de septiembre del 2018, en donde se busca que los ciudadanos sientan la representación no solamente de los políticos, sino sientan la representación ciudadana a través de estos mecanismos. Y por eso quiero felicitar que en esta ley hemos fortalecido el servicio profesional de carreras, el servicio profesional de carreras que para muchos puede ser inexistente, pero en este primer Congreso estarán las personas más capacitadas ejerciendo su labor legislativa acompañando a los futuros legisladores. También las bondades para generar en materia de transparencia y rendición de cuentas el Consejo de Coordinación Política, en donde sea plural y no sea sólo de un partido. La equidad de género, una de las luchas que ha tenido mi partido y que ha tenido muchos recursos de los que están aquí para poder generar un Congreso equitativo y un Congreso congruente para que la ciudadanía nos vea de manera diferente. Hacer esta ley no viene a ser lo que venimos a clarificar solamente en esta tribuna, esta ley nos viene a transformar nuestra organización legislativa, nos viene a fortalecer para tener un Congreso que haga leyes para poder modificar después la constitución de la ciudad. Estimados compañeros, yo vengo a razonar mi voto y decir que es histórico este día e histórico donde vamos a sacar las leyes secundarias que van a seguir rigiendo a esta gran ciudad, esta gran ciudad que va a la vanguardia y esta ciudad que tiene que ser transformada con responsabilidad. Sin duda alguna, estar aquí hoy arriba de esta tribuna es para decir que esta ley nos va a hacer la referencia para poder tener una mejor capital en materia legislativa, fortaleciendo a los futuros diputados, pero sobre todo haciendo una ciudad que tenga un Congreso plural y un Congreso que sea escuchada la voz de los ciudadanos y no solamente de los políticos. Cierro diciendo gracias, diputado Ballesteros, por apoyar esta iniciativa y sin duda sus aportaciones que ha hecho a esta gran capital quedarán marcadas con esta primera ley del Congreso del Estado. Muchas gracias y que tengan buena noche. Gracias, diputado Ernesto Sánchez. El trabajo profundo del legislador es construir a partir de las diferencias, definir y defender el bien común a partir de ideas y proyectos que representan la diversidad social. A lo largo de los últimos meses y semanas hemos realizado un intenso trabajo y una discusión de fondo para llegar a este dictamen. También, esas discusiones pusieron en juego nuestras capacidades para sumar y lograr un consenso a favor de una ley que es constitucional, ni más ni menos. El reto no fue menor, porque se trataba de elaborar un sistema de normas para que nuestros compañeros del próximo Congreso, la ley orgánica del Congreso que aprobaremos, tendrá como fin normar el trabajo que realizarán los futuros legisladores. Ellos tendrán la última palabra sobre el trabajo que realizamos para darles mejores herramientas para hacer su quehacer legislativo. Me congratulo por el dictamen que se aprobará, porque refleja la destreza política del presidente de la Comisión de Normatividad, el diputado José Manuel Ballesteros, y de su equipo de trabajo, para sumar, aceptar la discusión e incluir con ánimo constructivo las propuestas de los compañeros legisladores. Expreso mi foto a favor de este proyecto, porque sin duda hay temas que se pudieron mejorar, pero este dictamen está alineado con los preceptos y normas de la Constitución Federal y con los de la mayoría de los congresos locales. De esta manera, nuestro dictamen cumple de forma estricta con los principios de legalidad, división de poderes, transparencia y prácticas parlamentarias democráticas. También incluye alineamientos y propuestas que harían posible tener un Congreso más plural, participativo y con elementos para hacer de verdad un Parlamento abierto. Expreso mi voto a favor, porque desde el artículo 1 de esta nueva ley orgánica establecimos que el Congreso de la Ciudad de México actuara conforme a principios del Parlamento abierto. Para ello, incluimos en el artículo 4 el concepto de Parlamento abierto, entendiendo como las normas y los mecanismos que aseguren no sólo el derecho a la información, sino de manera destacada la participación de la ciudadanía y la rendición de cuentas. Este concepto también incluye que la información pública esté disponible en formatos sencillos, con mecanismos de búsqueda simple y en bases de datos en línea, con actualización periódica, incluyendo la información presupuestal y administrativa. La participación y vigilancia ciudadana deberá ser un activo valioso de la elaboración de proyectos y de la evaluación de las iniciativas que se procesen en el próximo Congreso. Por ello, además de la facultad de los ciudadanos de iniciar leyes a través de la iniciativa ciudadana, también podrán enviar sus comentarios y observaciones a todas las iniciativas que discutan, las cuales deberán ser tomadas en cuenta a la hora de elaborar los dictámenes. De manera especial, valora la inclusión del sistema integral de información, diagnóstico, monitoreo y evaluación del desarrollo urbano, el cual deberá ser utilizado por los próximos congresistas para coadyuvar en el análisis y en su caso aprobación de las disposiciones y instrumentos en materia de planeación. Este sistema, una vez que funcione, deberá incorporar datos con información sobre usos de suelo, licencias, construcción, inventario de la infraestructura urbana, atlas de riesgo, disponibilidad, recursos naturales y patrimonio urbano. En suma, se trata de generar un sistema de información para ayudar a una mejor ciudad. Con ello, vamos a contribuir a que las decisiones legislativas no pasen de la improvisación a la profesionalización, a la técnica y vamos a coadyuvar para que la planeación se apruebe también y se vigile en el Congreso local. Por último, voy a destacar el esfuerzo que se hizo para hacer abiertos y plurales y transparentes los procesos de nombramiento y ratificación de los diferentes servidores públicos en los cuales habrá de intervenir el Congreso, cuyo alineamiento quedaron establecidos en el artículo 112. Estimadas diputadas y diputados, uno de los grandes compromisos de esta legislatura fue la realización de las leyes constitucionales que aquí aportamos un escalón más para cumplir con esta meta. Sin embargo, el verdadero éxito de esta tarea sólo se podrá ver cuando las y los ciudadanos tengan mejores leyes, instituciones más sólidas y más y mejores espacios de participación. Esto es uno de los grandes retos de la política y esto es uno de los grandes elementos que logramos incorporar en este dictamen que se va a poner a su consideración. Las mujeres y los hombres de hoy, con las herramientas de hoy, debemos construir soluciones duraderas que abran mejores opciones para el futuro. Con ese ánimo constructivo y propositivo participamos en este proyecto y con ese sentido votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, presidente. Hemos llegado al final de este programa. Lo invitamos a continuar en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, y a sintonizar nuestra próxima emisión para atestiguar el desarrollo de la discusión y aprobación de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Hasta la próxima. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó Asamblea 2018.